Ok, bien, como les estaba mencionando, vamos a iniciar con el mentoring de lo que es el curso de balance de materia y energía y vamos a empezar con un ejercicio aplicativo del curso en el que vamos a analizar los grados de libertad y, bueno, los flujos de cada uno de los corrientes y, bueno, en este caso nos piden estas preguntas, ¿no? Tenemos estas variables que tenemos que hallar Entonces, primero hay que leer el problema, obviamente En un proceso de recuperación del ácido acético, a partir de una solución pobre del mismo ácido por medio de una extracción o contracorriente con éter isofropílico se muestra en el diagrama de bloques Entonces, primero hay que analizar qué es lo que está pasando en este diagrama, en este proceso Vemos que hay un extractor y hay un destilador Primero, ver los equipos Entonces, pensé que hasta el quinto ciclo todavía no conocen lo que es un extractor De repente a un destilador tienen alguna idea Pero básicamente el extractor lo que hace es, en este caso, ingresamos una corriente Si pueden ver aquí, analizamos los flujos de entrada al extractor que es un flujo de 500 kilogramos de solución de ácido acético con agua, ¿no? Por otro lado, como corriente ingresa también tenemos al éter, ¿no? Entonces lo que va a pasar aquí, básicamente es una extracción líquido-líquido El éter va a absorber al ácido acético preferentemente Y va a salir por la parte superior una corriente rica, por así decirlo, en ácido, ¿no? Y va a abandonar la torre de extracción, una corriente pobre de ácido, ¿no? Si pueden ver, la concentración de ácido es de 2% en la salida, en BW1 Y por la cabeza de la torre tenemos 35% de ácido, ¿no? Entonces, desde ahí podemos ver que hay dos carretes distintas, ¿no? En la que uno tiene mayor concentración y el otro menor concentración Además que en la parte superior, ¿no? En la corriente de arriba tenemos un 14% nada más de agua, la mayoría es éter Y en la parte inferior, ¿no? Hay un 95% de agua, ¿no? Entonces prácticamente hemos quitado el éter absorbido al Preferentemente al ácido acético, ¿no? Una cierta cantidad de agua también Y eso es lo que ha salido por la parte de arriba Pero en sí el objetivo es llevar la mayor cantidad de ácido, ¿no? Y dejarle el agua, ¿no? Por eso es que por la corriente inferior está cayendo agua En mayor proporción Entonces, bien Bien, hasta ahí explicándoles como les estaba diciendo Cómo funciona el extractor Vamos a tener una corriente rica Rica en el soluto Que es el ácido acético Que es el que estoy queriendo yo Y la otra corriente pobre Que es la que va a ir por la parte inferior, ¿no? Entonces luego Esta corriente rica en ácido acético Va a pasar a un destilador ¿No? Entonces en el destilador ¿Qué va a pasar? Pues obviamente Por diferentes Diferencia de temperaturas de ebullición Vamos a tener Que preferentemente Se va a irse en la farce de vapor Como destilado A lo que hace el éter, ¿no? Y bueno Y una pequeña proporción de agua Y por la parte inferior Que va a ser el líquido residual Vamos a tener la solución Rica en ácido acético Y con, bueno Con cierta cantidad de agua, ¿no? Entonces hasta ahí Hemos analizado Lo que es el diagrama De proceso ¿No? Entonces ahora vamos a plantear ¿No? Básicamente un análisis De grados de libertad Para ver si tenemos Las suficientes variables, ¿no? Que normalmente Esto es como para Darle formalidad, ¿no? A este tema ¿Hasta ahí me han entendido? ¿Tienen alguna pregunta? Está bien, pero Ok Entonces Vamos a colocar aquí los equipos El extractor El destilador El proceso global Y el proceso El universo, ¿no? Todo el proceso Entonces ¿Cuáles son los grados de libertad? Número de variable De ecuaciones de balance Número de composiciones Número de flujos Número de relaciones Sí, creo que no me falta ninguno, ¿o sí? Me avisan Ah, número de variables ¿No? Variables Me hacen recordar aquí Cuántos son Es ecuaciones de balance Composiciones Flujos Relaciones Falta uno, ¿no? Es este Variables específicas En mi dibujo Variables independientes Ah, variables independientes Ok Listo Entonces Variables independientes Ecuaciones Composiciones Flujos Relaciones Y grados de libertad ¿No? Entonces Vamos a analizar Primero en el extractor A ver Luego veo un poco de zoom De repente no lo veo Eh Ya Mira Entonces Este es nuestro cuadro Que nosotros queremos Entonces Para el extractor Vamos a tener Un flujo de entrada De 500 kilogramos De De solución ¿No? Eh Necesito Determinar Cuántas son las variables ¿No? Entonces En el flujo F Por ejemplo Tengo Dos variables Que vendría a ser La masa de ácido acético Y la masa de agua ¿No? Por otro lado En la corriente de entrada Del éter Dice éter puro ¿No? Entonces Vamos a tener Una variable más Que es el flujo de éter Entonces tendríamos Dos Y uno Tres ¿No? La salida Por la parte superior De la torre de extracción Vas a tener Ácido de terriago ¿No? Entonces Tres variables más Serían seis Y Eh Por la parte inferior Va a salir Lo que es este Ácido de terriago ¿No? Una solución Entonces Hasta ahí Tendríamos Eh Nueve variables Si no me equivoco ¿Sí? Básicamente Es contar La cantidad De componentes ¿No? Que hay en cada corriente Que los valores Que necesito ya ¿No? Hasta ahí Son nueve variables Ecuaciones de balance Ecuaciones de balance Eh Va a ser Igual A la cantidad De componentes Que hay En En este proceso ¿No? O sea Yo puedo plantear Una ecuación de balance Para lo que es El ácido acético ¿No? Para el agua Y para el éter ¿Sí? Todo lo que entra Es igual a todo lo que sale Ese es la El criterio Para el balance De materia Entonces Si tenemos Acido acético Agua Y éter Nada más Yo puedo plantear Una ecuación de balance Para cada uno De estos componentes Y en este caso Tendríamos Menos tres ¿Verdad? Porque son tres componentes Composiciones específicas Pues en este caso En el flujo F Tendríamos Que contar ¿No? Una composición Básicamente Es el porcentaje En peso ¿No? De 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 la componente Que es el ácido acético Y por complemento Podemos Nosotros obviar Ya Que el 70% Es agua ¿No? Entonces por eso Solo contabilizo Una composición ¿No? Específica Que es la composición Del ácido acético Si me hubieran dicho Igual forma ¿No? 30% De ácido acético Y el resto Es agua Yo Por resta Nada más Obviamente El 70% Es agua Entonces Se obvia ¿No? Se obvia este porcentaje Si simplemente Considera el 1 ¿No? Espera un momento Ok Entonces Tenemos Una composición Específica En el flujo F Tenemos Por aquí En BW1 Tenemos dos Composiciones específicas ¿Eh? Tanto del ácido Como del éter Y la última De la del agua Se puede sacar Por resta ¿No? Entonces aquí tenemos Uno, dos, tres ¿No? Y por la parte superior Tenemos dos ¿No? Que vendría a ser El ácido 35% de ácido Y 59% de éter Entonces Lo que resta Por Poder sacar Por complemento Y Y así tener Dos, tres, cuatro, cinco ¿No? Cinco composiciones Específicas Ok Flujos específicos En este caso Vamos a tener Un flujo El flujo de entrada El flujo F Entonces tendríamos Menos uno Y Relaciones No tenemos Ninguna relación Másica Entre flujos Ni entre componentes ¿No? Ni porcentajes De extracción Ni nada por el estilo ¿No? Aquí vamos a tener Cierto Entonces Los grados de libertad Vendría a ser igual A la suma De todos estos valores ¿Qué tendría que Atención? En este caso Cero ¿No? Hasta ahí Alguna pregunta Respecto Al análisis De ahí vamos a ir Más rápido Para poder avanzar Todo claro Con el análisis De grados de libertad Cuando En los Componentes específicos Se considera Cuando es Dos o más Nada más La entrada O salida Claro Ah ya Por ejemplo El letter puro Obviamente No puedo yo Especificar una composición Porque es Una sola componente ¿No? Cuando hay más de dos Dos o más Ya se comienzan A contar las composiciones Tienen en cuenta ¿No? Lo que te decía ¿No? Si son dos componentes Por ejemplo aquí Si me dan una Nada más Es suficiente ¿No? Una composición Especifica ¿No? No voy a contar dos Por ejemplo En el otro caso Hay tres No voy a contar Tres composiciones Si no se lo cuento dos Porque la otra vez No es independiente ¿No? Es este Ya depende De las otras dos Entonces Solo cuento Las que son independientes Las dos primeras Y la última composición Ya no Y no la cuento ¿No? ¿Si? Si Ok Ok Entonces vamos a Al destilador Más rápido Variables independientes Primero Primero la entrada Que es este Ácido, ater y agua Tenemos tres variables ¿No? No se cuanto es la masa De ácido Ni de éter Ni de agua ¿No? Entonces va a salir Un destilado Que va a tener 98% de éter Y 2% de agua Pero no se cuanto De éter Y cuanto de agua ¿No? Entonces tenemos Tenemos tres variables Aquí tenemos Dos variables más Serían 5 Y por la salida Del destilador Que es el líquido Residuado Vamos a tener Dos variables ¿No? Entonces en eso Tendríamos 7 ¿Si? De ecuaciones de balance Vamos a tener De igual forma ¿No? Si va a ingresar Ácido de triagua Este mismo ácido de triagua Se va A dividir en las corrientes ¿No? Pero No hay ninguna Reacción química ¿No? Entonces Todo el ácido O sea Bien se ha ido A la parte Inferior ¿No? El agua también Se ha dividido Entre la parte inferior Y la parte superior En el destilado Y en el líquido residual ¿No? Pero no es que vaya A ver Se vaya a crear Otro componente ¿No? Entonces Como ingresa Solo ácido de triagua Va a salir Sólo ácido de triagua En los dos corrientes La misma masa ¿No? Entonces Las componentes Son solamente Tres ¿No? Y yo puedo Tener ecuaciones De balance De esos tres Componentes ¿No? Entonces Tendría Menos tres Composiciones Específicas En este caso Tendría La entrada Del destilador ¿No? Contabilizo dos Nuevamente Nada más Porque la tercera No es independiente Y en el destilador Tendría Nuevamente una Composición ¿No? ¿Sí? Independiente Entonces tendremos aquí Dos y uno Tres Y aquí Y aquí en la salida No tengo Ni una Composición ¿No? Entonces Tendría Menos tres Flujos específicos No tengo Ningún flujo Aquí Entonces Ni de la Entrada Ni de la salida ¿No? Entonces Sería cero Y las relaciones Tampoco tengo ¿No? Entonces Aquí simplemente Corro esto Y Tengo un grado De libertad ¿No? ¿Sí? Entonces Vamos ahora Al análisis global Que vendría a ser No considerando Los Intermedios Sino considerando Como si todo esto Fuera uno solo ¿No? O sea De esta forma Considero esto Nada más Como si todo esto Fuera mi proceso De manera global Solamente las entradas Y salidas ¿No? Del proceso Entonces Considerando esto Para el análisis global Vamos a tener En la entrada El flujo F El Ether También de entrada Al proceso Y de salidas Tengo el W1 Al destilado Y al Al otro líquido residual ¿No? Del destilado Entonces En F Tengo dos variables En W1 Tengo tres variables En la entrada De Ether Tengo una variable Entonces sería seis En la salida Del destilado Tengo dos variables Serían ocho Y dos más Serían diez ¿No? ¿Sí? Tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Uno y diez Ok Entonces tengo diez Variables independientes Ecuaciones de balance En este caso Tendría Que sumar Las dos ecuaciones Que están aquí ¿Sí? En este caso Vamos a sumar Este más este ¿No? Y cuando se obtendría En el nivel global Eh Esa cantidad de ecuaciones De balance Eh Composiciones especificas En este caso Vamos a tener Una en el flujo F Dos en la salida Son tres Y uno aquí Y uno aquí Son cuatro ¿No? A ver Flujos Tengo un flujo ¿No? El flujo Entra Entonces Aquí En el global No se suma No se suma Sino de que Es ese Según número De componentes Que estén ingresando Y saliendo del proceso ¿No? Para el Para el En el análisis De procesos Si vamos a sumarlo Todo Entonces Tendríamos En este caso Eh 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 Asético Agua Y eterna Que son los que Son parte De este proceso Tendríamos entonces Menos tres Nada más Y En relaciones No tengo ¿No? Entonces A nivel global Puedo colocar Ya Mis Grados de libertad ¿No? Si Eh Creo que está bien A ver Las composiciones Son cuatro Dos tres Cuatro Eh Las flujos Es uno Ecuaciones de balance Son tres Por cada componente Que participa Y Eh Bueno Las variables Que son diez ¿No? Dos Cinco Seis Siete Ocho Nueva Diez Ok Entonces Vamos al proceso En el proceso Si vamos a contar Nuevamente Ahora si vamos a contar Todo ¿No? Todas las entradas Todas las salidas Y también El intermedio ¿No? Entonces serían Diez variables Más las tres Que están aquí ¿No? Las que habíamos contado Diez Al nivel del proceso De A nivel global Más El flujo intermedio ¿No? Que hay aquí Entre el extractor Y el destilador Tres variables más Serían trece ¿No? Ahora Para el caso Para el caso de las ecuaciones Valencia Casi lo vamos a sumar Debería ser esto Más esto Y para el caso De las composiciones Vamos a contabilizar Sería uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis ¿No? Sería menos seis Y tenemos un flujo ¿No? Que vendría a ser el flujo De entrada ¿No? Tenemos cero Relaciones Y con eso Tengo que Cero grados Libertad Para todo el proceso Entonces Puedo empezar A resolver mi problema Porque tengo Los suficientes datos Especificados ¿No? ¿Entendieron aquí A nivel global Y el proceso? Elzo ¿Por qué te salió Menos seis En el cuestionario De balance En el de proceso? Ay En el de proceso Porque vas a sumar Las ecuaciones de balance Que tienes En todos los equipos ¿No? En este caso Como son dos equipos Nada más En el extractor Y en el destilador Vas a sumar Las ecuaciones de balance Las ecuaciones de balance Que puedes hacer En el extractor Y las ecuaciones de balance Que puedes hacer En el destilador En cada una tienes tres Entonces serías menos seis ¿No? Esa es la diferencia Elzo Este De qué depende Que concluyas En el grado De libertad Como suficiente De todo el proceso Depende De la libertad Del proceso Sí Normalmente Este Depende De todo el proceso ¿No? Sí Puedes empezar Desde todo el proceso Para poder resolverlo Es porque tiene solución El problema No hay suficientes variables Para resolver Pero por aquí Creo que en el extractor También puedes empezar Por el extractor ¿No? O sea Todo el proceso Todo este problema Tiene solución ¿No? Tiene los suficientes datos Ahora Pero para qué haces esto Para que tú sepas Por dónde empezar ¿No? ¿Por qué? Porque si te empiezas Por el balance global Te vas a topar De que no vas De repente No vas a poder resolver Porque necesitas Más variables Más datos ¿No? Entonces necesitas Dos grados de libertad Y tú haces el balance A nivel global Si lo haces en el destilador No vas a poder resolver Porque te falta un dato ¿No? Pero si empiezas Por el extractor Vas a poder resolver Porque tienes Cero grados de libertad Entonces tienes que empezar Por acá ¿No? Una vez que empiezas Por aquí Como resultado Vas a tener Esta corriente Que es la que va Al destilador Entonces con eso Ya puedes resolver Ya tendrías aquí Un grado de libertad Porque vas a tener El flujo ¿No? Y ya podrías resolver El balance en el destilador Y con eso Ya puedes Solucionar el problema ¿No? Ok A ver ¿Ya? Entonces Esto es básicamente Para que tú sepas Por dónde empezar Porque si te empiezas Por aquí No vas a poder resolver Si te haces A nivel global No vas a poder resolver Porque no tienes Suficientes datos Tienes que empezar Por el extractor Empiezas por aquí Para poder Descubrir los demás datos Entonces Bien Esto es de manera Teórica ¿No? Para que Ustedes analicen Antes de resolver Un ejercicio Ahora vamos A lo que es La práctica ¿No? Entonces voy a hacerlo ¿Los demás chicos Tienen preguntas Algo? Ok Entonces vamos a hacerlo Equipo por equipo Vamos a insertar Aquí por el extractor Este va a ser Mi extractor Entonces Voy a Escribir aquí Las corrientes Espero que se las vean Una corriente Vamos a insertar Otra corriente Por aquí Por aquí la salida Y la otra ¿No? A ver Y la entrada De eterno Vamos a ponerlo así Disculpen Yo Entonces vamos a analizar El extractor Primero El balance Entonces Vamos a tener El flujo F Si lo pueden ver Lo vemos El flujo F ¿Cuánto es? 500 kilogramos ¿Verdad? Ok Entonces aquí 500 kilogramos Ahora ¿Qué componentes Tiene el F? Acético Y agua ¿No? Ahí Entonces aquí Coloco Acético No sé cuánto Y agua Ya Ustedes dependen Le ponen Masa M M Acético Depende De como quieran ¿No? Ya Este Para que lo entiendan Así de repente Lo entienden Mejor La masa De ácido acético Y la masa de agua O lo vamos a hacer De otra forma Entonces Para que lo entiendan Vamos a ponerlo así A ver Acético Componente Y el agua Aquí vamos a poner Los porcentajes En masa Y aquí La masa En kilogramos Entonces Esto lo pueden hacer Ustedes a mano Sino que aquí Yo lo hago Para que ustedes Este De repente Puedan aplicar esto Pero creo que Pero eso Lo pide a mano Entonces Es para que ustedes Tienen una forma Más rápida De calcular Porque aquí sale rápido Entonces El porcentaje En masa De ácido acético Es de 30% ¿No? 0.3 0.3 Y este de aquí De 0.7 Entonces aquí Lo pueden poner En porcentaje Para que entiendan Entonces La masa De De acético ¿Cuánto sería? 500 Por Esta Por Esto ¿No? Entonces aquí Podemos fijarnos Si puedo fijar Aquí Creo que no puedo Voy con esto A ver si Ya está ¿No? Y con esto Lo corro Y ya está Entonces tengo 150 kilogramos De acético Y 350 kilogramos De agua ¿No? Bien Hasta ahí Tengo En el flujo F Las masas De acético Y de agua Bien Siguiente Tengo el flujo Vamos a ponerle El flujo No sé Flujo G ¿Ya? Pero no sé Cuanto Cuanto de masa Tiene ese Flujo G ¿No? Bien Entonces Pero sé que Contiene Acido Eter Y agua Bien Entonces aquí Voy a colocar Acido Éter Y agua Acidoso Ok Igual Aquí voy a colocar Porcentaje Si es que Creo que no tengo Entonces voy a colocar Más a nada No tengo datos Esto tengo que ir ¿No? Bien Entonces Hasta ahí Luego tengo Ether aquí En la entrada ¿No? Hace el flujo E Entonces Este mi flujo E Lo coloco Para acá Es Ether Puro Entonces voy a tener Simplemente El flujo E ¿Ya? ¿Qué voy a colocar Ether? Por otro lado En el flujo W1 Ahí si voy a tener Nuevamente Tres componentes W1 Entonces en W1 Voy a tener Ácido Eteria Agua ¿No? Entonces aquí voy a poner Esta tablita Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Acá Ya está Ah si Deutería Agua Ok Entonces Hasta ahí Hemos hecho El diagrama Para hacer Este El balance ¿Ya? Ahora ¿Qué necesitamos hacer? Si ustedes Se dan cuenta Ingresa Ingresa Por aquí Acético Y Agua ¿No? Tenemos las masas De cada uno de ellos Ahora Por el otro lado Ingresa el Ether ¿Ya? Entonces no sé No sé cuánto Ether Va a ingresar Pero sí sé cuánto De agua Y acético Está ingresando A mi torre de extracción ¿No? Ahora En la salida Vemos que en la corriente Tanto en la corriente Inferior Como en la corriente Superior Está saliendo Asético ¿No? Ah Tengo los datos Aquí de porcentajes Aquí Entonces aquí Voy a agregar Porcentajes Porcentaje en masa Ese dato Que me va a servir Para resolver Bien Entonces En acético Cuánto tengo En la corriente Superior Tengo 35% El punto 35 Para Ether Tengo 0.51 Y para el otro Tengo 14% 0.14 Bien Para el caso De W1 Tengo 2% 3% 95% Entonces aquí Sería 2% 3% Y 95% Bien Entonces el porcentaje En masa Lo que voy a aparecer En porcentaje Y aquí también Bien Entonces ¿Cómo vamos a resolver Este problema? Vamos a asignar Una variable ¿Ya? Nuevamente ¿No? Vamos a suponer Que en la corriente G Tener Esto Corriente G Está compuesta Por 100X Kilogramos ¿No? Ponte 100X Kilogramos ¿Ya? Y la corriente W1 Va a tener 100Y Kilogramos ¿Ok? 100Y Kilogramos Entonces ¿Cómo haría ¿Cómo haría la masa De acético Y la masa De acético Y de agua? Entonces simplemente Sería el 2% De 100Y Que vendría a ser 2Y El 3% De 100Y Que vendría a ser 3Y Y el Y en agua 95% De 100Y Que vendría a ser 95Y ¿No? Y de igual forma Para aquí ¿No? Entonces todos estos Yo los podría expresar De manera Como variable ¿No? Como 2X 3X 95X ¿Ok? Y este de aquí También lo podría Ah, perdón Y ¿No? 3Y Y en 25Y Y de igual forma Voy a expresarlo aquí ¿No? 35X 51X Y 14X ¿No? Bien Entonces ¿Qué vamos a hacer? Ahora sí vamos a hacer Los balances a nivel De componentes ¿No? Tengo dos variables Si ustedes se dan cuenta Que vendría a ser X Y tengo Y Por tanto Para hallar Estas variables Necesitaría Dos ecuaciones ¿No? ¿Y cómo hago Esas dos ecuaciones? Pues tendrían que ser Por Las ecuaciones de balance Del ácido acético Y del agua Porque Son los valores Que yo tengo ¿No? Ácido acético Que ingresa 150 kilogramos Y De agua 350 kilogramos ¿No? Y en la salida ¿No? Tenemos nuevamente Ácido Éter Agua Ácido Éter Agua Pero lo que a mí me interesa Es el ácido Y el agua Porque el éter Este Está ingresando por aquí Pero no tengo el valor Cuanto ingrese Entonces yo puedo aplicar La ecuación de balance Para el ácido Y el agua Entonces ¿Qué voy a decir? Aquí voy a poner mis ecuaciones Ecuaciones de balance Ok Entonces voy a colocar aquí Para el ácido acético Y para el agua ¿Qué voy a decir para el acético? Simple ¿No? La masa de acético Que está aquí A ver aquí Lo voy a escribir Esos 150 kilogramos ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual Esos 150 kilogramos? A lo que está saliendo En BW1 de acético Más lo que está saliendo En G De acético O sea 2Y Más 35X ¿Sí? Este es el balance Por componentes Y para el otro caso 350 kilogramos de agua ¿A qué van a ser iguales? A Eh Tengo de agua Que está saliendo Por la parte superior Por aquí está saliendo 14X Y por la parte inferior 95Y Ahí entonces sería 95Y Más 14X Y yo pues ya tengo Dos ecuaciones Dos variables Y puedo resolver 95Y Más 14X Y puedo resolver Mi 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 problema ¿No? Entonces Hasta ahí Eh ¿Me han entendido Cómo sacar las ecuaciones? Sí ¿Sí? Ya, ok Entonces Con su calculadora Calculen cuánto es este valor El valor de X Y el valor de Y O sea, es este Ecuaciones de balance Por componentes ¿No? Para el acético Y para el agua Entonces aquí tendría que poner Cuánto es X Cuánto es Y ¿No? ¿Vircularon? 35X 35X 2Y Y 150 Y el otro es 14X 95Y Y 250 Entonces ahí tenemos X 4.1098 ¿No? Ahí lo confirman 4.1098 Y Y 3.0786 ¿No? Lo puesto bien Sí 3.0786 Confirman Este Luis Ya está bien Está bien Ya Entonces aquí ¿En cuánto vendría a ser 100Y? 100 por 10 ¿No? ¿Y cuánto vendría a ser 100X? Simplemente sería 100 por Por ese valor ¿No? Por el valor de X Así que Aquí está Entonces Ya está mi balance Ahora ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer dos cosas Hacer el balance A nivel de flujos ¿No? Sé que el flujo F Más el flujo Del Ether Tiene que ser igual Al flujo de B1 Más el flujo de G ¿Cierto? O sea La suma de entradas Es igual a la suma de salidas O bien Podría decir ¿No? El Ether Que está aquí Este Ether Es 51X Más 3G Cualquiera De esas dos cosas Va a funcionar Entonces Les voy a aprender Aquí las dos formas Para que ustedes Vean que Es lo mismo 51X Más 3G Aquí lo revisan Y calculen Y vamos a hacer Lo mismo Sumar entradas Más salidas ¿No? O sea F Más G Es igual a No F más Enter La E ¿No? La corriente de Enter E Más Es igual a G Más B1 Entonces Si yo tengo F Que es 500 Tengo E E No tengo Tengo G Y tengo B1 Entonces puedo hallar Tranquilamente Puedo hallar E Lo voy a hacer Por la última forma F Menos G Menos No, perdón G más B1 Menos G Es G Más B1 Menos E Tendría este valor O lo pueden hacer Por otra forma 51X Más 3Y No sé Aquí 51X Más 3Y ¿No? ¿Ya ven? Le sale Prácticamente lo mismo Unos pocos decimales Pero al redondear No sale lo mismo ¿No? Entonces Estas son las dos formas De hallar El flujo de Enter Haciendo el balance Por flujos Entradas y salidas Esto solo vale Cuando es este balance Sin reacciones ¿Ya? ¿Sí? La masa que entra Es la masa que sale Eh Directamente Pero cuando hay reacciones Ya se juega En moles ¿No? Ya Igual Si lo hacen En masas Y funciones Pero si lo hacen En moles Ya cambia Es diferente ¿No? Entonces Hasta ahí Tienen preguntas De como hallar los valores Todo bien Pero ahora Los demás También ¿No? Si Todo bien Si Ok Entonces En el estator Ya está Entonces Le he explicado Lento Para que entiendan Como hallarlo Es que Estas las ecuaciones Ustedes lo pueden Hacer a mano ¿No? O lo pueden Hacer También así En Excel Pero creo que El profe No los revisa ¿No? Entonces Este Vamos al otro Otro punto ¿Ya? Lo que es El destilador Por esta parte De aquí Voy a colocar El destilador Y por aquí Voy a tener También nuevamente Una entrada Y dos salidas En este caso ¿No? Entonces Vamos a tener Una entrada Insertada Aquí lo voy a poner Nada más Insertada Una entrada Y dos salidas En la parte superior Y en la parte inferior Ok Entonces Ahí tenemos Ahora En el destilador Vamos a tener Por entrada Esta corriente De aquí ¿No? El flujo G Entonces Vamos a Cooperar esto Esto es lo que ingresa Pero ¿Cuánto es el flujo De G? Es 410.98 Esto es lo que es el flujo ¿No? O sea 100x Esto es igual a que Esto es 100 veces x Ok Entonces ahí tenemos El flujo de G Y para la que es la masa De cada uno de los componentes Podemos hallarlo ¿No? Y hacemos 410 x Esto ¿No? Fijamos Bien Esto ¿No? Ah perdón Tenemos que fijar el otro ¿No? Es este Ah si está bien Ya está Listo Entonces ahí tenemos Las masas De los componentes ¿No? De esa corriente Entonces ya sé Cuanto entra Cuanto entra De De Aséptico Éter y agua ¿No? En el destilador Vamos a ver Tenemos 98% de éter Y 2% de agua Y entonces aquí En el destilador Voy a tener la corriente D Que no sé cuánto es Pero voy a tener Éter Y agua Únicamente Nada más Ok Y por W1 W2 Perdón Tampoco sé cuánto es Sin embargo Me dicen que tiene No No sé No sé cuánto es Ni tampoco tengo los flujos Ni los porcentajes Ni las composiciones Entonces Simplemente sé que sale Aséptico Y agua Nada más Ok Entonces sale aséptico Y sale agua ¿No? Ahora ¿Cómo hacemos el balance aquí? Nuevamente Por componentes Podemos seguir en el balance Vamos a poner aquí Un balance Masivo Bueno Acá tengo porcentaje ¿No? Porcentaje en masa De éter ¿Cuánto es? 98% de éter Y 2% de agua Y aquí 0.98% Y aquí 0.02% Eso es lo que tengo Ok ¿Qué más? Bien Entonces Ahora Si ya me di cuenta La masa Entra aquí Al destilador Aséptico Éter Y agua ¿Va? Entonces En el destilado Va a salir éter ¿No? Todo el éter Con una parte de agua ¿Ya? Y en la parte inferior Va a salir Aséptico Y agua Todo el aséptico Que estaba Ingresando Si se dan cuenta ¿No? Porque no hay otra salida De acéptico Entonces todo el acéptico Que estuvo aquí Va a salir por aquí Y todo el éter Que está de aquí En la entrada Va a salir por la parte superior ¿No? Porque ahora Si hubiera éter Por aquí Ahí sí sería otro cantar Entonces Simplemente Tengo éter y agua Por tanto ¿Qué puedo decir yo? Que la masa de éter Que está aquí Esta masa de éter Que está aquí Va a ser igual A la masa de éter Que debe estar aquí ¿No? Porque no estoy creando materia Ni estoy destruyendo materia Entonces la masa de éter Que está entrando Tiene que salir Obligatoriamente Por el destilador Por la parte superior Por la cabeza Entonces esto Tiene que ser igual Esto Y como hallo La masa de agua Que está en esta corriente Destilada Por las composiciones ¿No? Entonces esto vendría a ser igual A la masa de éter Multiplicado por El porcentaje de agua Entre el porcentaje De éter Y con eso Tengo las masas ¿No? Perfecto Sencillo Nuevamente Vamos a Aquí A esta parte A hacer W2 Que va a salir Por complemento Nada más Tengo WM Y tengo WM Porcentaje En masa Ahora ¿Cómo hacemos? Lo mismo ¿No? El mismo criterio A ver Todo el acético Está saliendo Está saliendo por acá ¿Cierto? ¿Sí? La única entrada Es por aquí ¿Ya? Toda esta masa de acético Tiene que salir necesariamente Por aquí Porque no hay otra salida Entonces Todo esto Tiene que ser igual a Lo que está acá Bien Y para el caso del agua La ecuación de balance ¿Cuál sería? La masa de agua Que ingresa aquí Es igual a la masa de agua Que está saliendo acá Más lo que está acá ¿No? Entonces La masa de agua Que está acá es Lo que entró Menos lo que está saliendo De la otra Y listo ¿Y cómo saco el porcentaje? Bueno Vamos a hacer acá Una suma Lo voy a poner acá Porque yo quiero este flujo Sumo De estos dos números ¿No? Y como hay el valor Pues vendría a ser Este ¿No? Entre Este ¿Sí? Y lo voy a fijar ¿No? Para poder Correr Nada más Listo Ahí está ¿No? ¿Entendieron esto Que hice? ¿Chicos? Sí Sencillo ¿No? Sí Sí Entonces Hasta ahí Es un balance En materia Simple Y con Con esto Lo pueden hacer Rápido El tema El tema Es que Les piden A mano ¿No? Entonces A mano También Lo pueden realizar Con lo que digo Teniendo en cuenta Los balances Siempre un gráfico Les va a ayudar A identificar ¿No? Ah Y como aquí tengo La más Este es ético Solo está saliendo Por aquí abajo Entonces toda la más Tiene que estar aquí Por lógica El éter Que está ingresando Por aquí Solo sale por acá No Por acá no sale Éter Ah Entonces No El éter No se va No se está destruyendo No estamos creando Ni destruyendo materia Todo lo que entra Es igual a lo que sale Entonces Tienen que tener en cuenta Eso al momento De hacer su balance Y nada más ¿Alguna pregunta De los demás? Chicos Este es kilogramos Si lo hubiéramos hecho De forma global No pudiéramos haber Dividido en dos ¿No? O sea Extractor y destilador Ah no Pues de manera global Es Solo Entradas y salidas Generales Del proceso O sea Este intermedio No Simplemente sería Lo que entra Todo lo que entra Acético La masa de acético Que está acá Tiene que ser igual La masa de acético Que entra Es igual a la masa de acético Que sale Pero aquí no tienes Cuánto es La masa de agua Que entra aquí Al proceso Es igual a la masa De agua que sale O sea La masa de agua Que está acá Es la masa de agua De acá Es la masa de agua Acá ¿Me entiendes? Y así para el éter La masa de éter Es igual a la masa de éter Que entra aquí Es igual a la masa de éter Que está acá Más la masa de éter Que está acá Pero tienes muchas variables Ahí Entonces te va a complicar Por eso es que se hace Este análisis De grados de libertad Bueno Para encontrar el sentido Pero ustedes tienen que Ya Ah ya Gracias Poco a poco Y ¿Sí? ¿Dima? Y si Y si esa agua Que sale por Este El destilador Este Tuviera porcentaje ¿Se consideraría Un componente específico? ¿Cuál? Arriba Cuando analiza Lo va a ¿Esto? Ajá En BW2 El agua Si tuviera porcentaje ¿Se considera Un componente específico? Claro Independiente ¿Ok? ¿Todo claro? Chicos Pregúntenme ¿Tienen dudas? ¿No han entendido algo? Yo les recomiendo Que hagan sus cuadritos De esta forma Para que ustedes Puedan entender Ambas No pueden hacerlo también Operando Colocando ahí Sus cálculos Y se pueden dar cuenta Fácilmente Que toda la masa Que ingresa Tiene que salir Si no sale Sí, gracias Hay un problema Bien Entonces Hasta ahí Vamos bien ¿Otro problema Que quieren resolver? El otro El otro que veas Este marcado También está bien ¿Este de aquí? Sí No sé qué es lo demás Normal Uno de reacciones Puede ser Ah ya Sí De reacciones Por favor Pero que me mandaron Estos ejercicios No sé si les Están de acuerdo Sí Eso es Ok Entonces vamos a hacer Otro problema Ahora dónde está Está Acá no puedo guardar 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 No puedo guardar